¿Te has puesto a pensar si sería rentable hacer trabajo de delivery con tu scooter eléctrico? Quédate en el video para que lo descubras por ti mismo. Él es Dani, un amigo que conocí en el grupo Electromovimiento al cual pertenezco y como pueden observar se desempeña actualmente haciendo delivery para una conocida empresa. Lo llamativo del asunto es que lo hace con su scooter eléctrico. El video consta de dos partes. La primera será una serie de preguntas para despejar dudas sobre la labor de repartidor de delivery y en la segunda parte podrán acompañarnos a recoger y entregar todos los pedidos durante una tarde de trabajo. Así que si estás interesado en saber cómo es el día a día, cuánto se puede llegar a ganar y qué scooter es el más recomendable para este tipo de trabajo, te invito a que te abroches bien el casco y nos acompañes en este recorrido. Bueno, yo empecé a tiempo parcial con el scooter en el mes de mayo de este año. Yo ya tenía el scooter desde antes, yo lo compré en noviembre del año pasado. Cuando ya empecé a ser RAPI, ya manejaba de protección el scooter. Bueno, yo utilicé el G30, el Ninebot G30P, que tiene 65 kilómetros de autonomía. Y bueno, ahora ya como puedes ver tiene asiento. Te coloqué el asiento porque yo empecé siendo RAPI de pie, pero cuando te hace 60 kilómetros diario, 70 kilómetros diario, ya es un momento en que te cansa. Entonces, te compré en ese asiento y la verdad que es mucho más cómodo. No, pinchazos no, la verdad que este scooter es bien robusto. Accidente como tal, tampoco un accidente grave. Bueno, sí hay que tener mucho cuidado con los carros, con las motos, con las bicicletas. Sobre todo con las bicicletas, que a veces uno viene en su carril y las bicicletas se mandan como... Si, allá afuera es lo único que las utiliza. Bueno, yo siempre hago reservas aquí en San Isidro, Miraflores, parte de Barranco, parte de María, parte de Magdalena y un poquitito de lince. Es una de las rutas generalmente en las áreas en las que me muevo. Bueno, como todo, si haces tus pedidos rápidos, si estás pendiente de tu trabajo, si lo chambeas, como dicen, con precisión, con ánimo, sí, es un ingreso adicional relativamente importante. Te permite, pues, tener un dinero extra para solventar gastos adicionales. Mira, en seis horas puedes sacar 70, entre 60 y 70, 80 soles. Si es un fin de semana, por día puedes sacar 100 soles, 120 soles. Siempre dependiendo de la cantidad de horas que te conectes, la cantidad de las horas en las que te conectes. No es lo mismo conectarse en horas de alta demanda que en las horas muertas. Entonces, todo depende de eso. Buenazo, Dani, muchas gracias. Entonces, ahora nos vamos a ir a acompañarte en un día normal, en un turno que tú separas. Y vamos a ver realmente cómo te desenvuelves como repartidor de Libri para poder compartirle a los que están viendo el video. Claro, vamos. En ese momento, Dani me estaba explicando que para poder conectarse y recibir pedidos, es necesario reservar con anticipación un horario en la app de delivery y conectarse de forma puntual o minutos antes de la hora reservada para ser priorizado. En esta ocasión, él había reservado el turno de 11 y media de la mañana a 3 y 30 de la tarde. Y como se estaba conectando de manera puntual, tendría prioridad para recibir los pedidos. ¿Ya estás conectado? Estamos siendo priorizados porque hemos hecho la reserva y estamos llegando a tiempo. ¿Tú has hecho una reserva para poder trabajar en ese horario? Claro. ¿Y eso te da a ti una prioridad? Claro. Ya. Buenazo. Si llegas a la hora y estás en la zona en que has reservado, entonces te sale ese aviso. Si no estás en la zona, te dice no estás siendo priorizado. Entonces tienes dos opciones, correr a tu zona o aceptar los pedidos que te vayan cayendo, que van a ser los últimos pedidos porque primero están los priorizados. Buenazo. 11 y 45, ya llevamos 15 minutos y Dani está rayando. Está rayando Dani. Despedido, menos mal que tenía prioridad. Y llevó un pedido. Mira, 4.30 y vamos a recorrer un kilómetro con 800 metros desde el momento de la tienda. Mira, es Saki Pokédazo, que es la tienda que te mostré. Ya. Se la vamos allí. ¡Ay, mierda! ¡Ya, llevamos un pedido! Puta, qué emoción. Después de una hora. Una hora esperando. Menos mal que tenías prioridad, Dani. Bueno, ahorita vas a ver que comienzas a caer todos unos tras otros. ¡Bien! Dice que ahorita entra en racha, Dani. Vamos. Y así, después de una espera de poco más de media hora, nos dirigimos a recoger el primer pedido. Dani me explicaba que la espera era básicamente por la hora en la que se había conectado, ya que a las 11 y media las personas aún no piden comida y un gran porcentaje de los pedidos de delivery son exactamente de comidas. Por eso, si estás pensando trabajar como repartidor, debes tener en cuenta los horarios en los que piensas conectarte y elegir los que son de más demanda, como los almuerzos y cenas. Vamos a guiar al lugar del recojo del pedido. En esta pantalla puedes ver cuánto vas a ganar por ese pedido. ¿Cuánto? Gracias. 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 Las notificaciones y la foto que se tomó. y le das acá que entregaste el pedido y ya, eso es todo y ahorita supuestamente ya en teoría nos debería caer otro pedido más si, en unos minutos caer otro pedido, mientras te vas arreglando cae otro pedido, 355, 2.4 kilómetros y nos vamos y tal como dijo Dani, no pasó mucho para recibir el segundo pedido de la tarde sin mentirles, no pasó más de dos minutos y llegó la alerta nos encontrábamos por la avenida Basadre en San Isidro y nos debíamos de dirigir a recogerlo a un kilómetro y medio de donde estábamos nada lejos, y por ese pedido nos pagarían 3.50 soles como les expliqué hace un momento, aún no sabemos a dónde llevaremos el pedido pero al estar inscritos como si fuéramos bicicleta nunca nos enviarán a más de 4 kilómetros de distancia a diferencia de los repartidores que se inscriben como moto ya que a ellos si les puede tocar pedidos super lejos que de hecho les deben de pagar bien por la distancia pero al estar en un scooter dependemos de la autonomía de la batería y hasta ese momento, en tema de batería, el Ninebot Max iba muy bien y ahora si nos vamos a la dirección ya sabes dónde es la dirección o recién ahorita te aparece recién ahorita nos aparece la dirección a la que debemos ir pues vamos aquí, tengo el pedido a ir al domicilio y es aquí, es en la avenida Cabelecia ¿por dónde estamos? ya excelente porque nos devuelve a nuestro punto de inicio ¡Vámonos! Dani me explicaba que para él es importante mantenerse siempre en San Isidro y no es porque se cague de miedo de ir a otro distrito, no según Dani, San Isidro es un distrito en el cual hay muchos restaurantes y que las distancias no son muy largas es por ello que se alegró al saber que la entrega de ese pedido sería casi en el punto en el cual empezamos ya que según me comenta, a veces le toca recoger un pedido en el extremo del distrito y llevarlo de ahí más lejos y luego recibir otro pedido y así poco a poco alejarse de su punto de inicio y esto según su criterio es perjudicial tanto por la autonomía del scooter como por la seguridad también ¿qué fue lo que pasó acá Dani? mira, aquí hay que cobrarle al cliente fíjate que dice, debes de cobrar $33.50 en efectivo ¿ya? y eso ya para tu almuerzo no, eso tiene que pagarle rápido y así de rápido nos llegó el tercer pedido tan rápido que no tuve tiempo de filmarlo por lo que no recuerdo cuánto se daba por la entrega pero debe estar en el rango de 4 a 5 soles para ese pedido debíamos recogerlo en la pollería Primo's Chicken un recorrido de un kilómetro y medio a pros desde donde estábamos para ir a recogerlo y otro kilómetro y medio para la entrega haciendo un breve paréntesis si te gusta el video y aún no estás suscrito te invito a que te suscribas a mi canal ya que además de los videos de rutas, tips y reviews de máquinas nuevas también subiré más contenido relacionado a temas que me llaman la atención y sugerencias de ustedes mis suscriptores ya somos 4.000 miembros de esta comunidad y les doy las gracias a cada uno de ustedes por su apoyo por cada palabra que me motiva a buscar más contenido para ustedes cerrando el paréntesis y volviendo al video en ese punto ya estábamos en nuestro tercer pedido con el pollo en la maleta y la fe intacta nos dirigíamos hacia el departamento de cliente para entregarle su pollito peruano a la brasa si te animas o te interesas a trabajar como repartidor de Rappi puedes usar el código de recomendación de Dani que es el 54011 ya que de esta manera podrás obtener un bono de bienvenidas si completas cierta cantidad de pedidos acaba de salir el cuarto pedido 8.20 x 0.70 km 700 metros 700 metros y 8 soles 20 ¿por qué tanto Dani? porque vamos a comprar en mi farma es una compra es una compra aquí vamos a usar la tarjeta para que veas que no se usa ahora vas y ni bien entregamos el tercer pedido nos llegó el cuarto y esta vez si firme la alerta del pedido en el celular como pudieron ver por esta entrega a Dani le pagarán 8 lucas y la distancia desde el punto de recojo hasta el domicilio del cliente será solo de 700 metros o sea súper cerca y el pago nada mal y por el contrario muy por encima del promedio que veníamos teniendo en la tarde que lleguen más pedidos así pensaba Dani en ese momento lo cierto es que no iríamos esta vez a un restaurante sino más bien a una farmacia hacer un Rappi favor o sea una compra para el cliente estas son las cosas que hay que comprar mira un shampoo un acondicionador y una tonada lo compras y por eso es que te van a pagar más es un Rappi favor y la van a pagar en Rappi monedas ajá mentira para eso vas a utilizar esta tarjeta esta tarjeta ya es una tarjeta que le da Rappi para poder hacer este tipo de compras la tarjeta ya se recargó ahorita no no ¿cómo se va a recargar? en el momento que yo confirme el precio ahí te va a hacer la recarga ya listo te esperamos un Rappi favor consiste en una compra que el repartidor debe realizar por el cliente esta puede ser en una farmacia supermercado o algún establecimiento afiliado en la app figuran los artículos que el cliente desea comprar y el repartidor en este caso Dani deben asegurarse que se encuentren disponibles y en caso no se logre encontrar alguno de los artículos se deberá notificar al cliente por el chat del aplicativo y así ver si se sustituye por otro producto o si no se compra ese artículo en especial al demandar algo más de tiempo del repartidor ya que no solo es recoger el pedido y ya es por eso que el pago por esa entrega es mayor otro detalle que debes saber es que el pago se hace a través de una tarjeta que la empresa Rappi le asigna al repartidor y antes de efectuar el pago es recargada con el importe exacto para hacer la compra siguiente pedido Dani está en racha hoy día quinto pedido este pedido es diferente fíjate que no tiene ni la cantidad ni aparece cuánto dónde vamos a ir ¿por qué? fíjate que dice FIFO las pedidas FIFO es un pedido que tú llegas y el primero que esté listo te lo van a entregar pero no te dice cuándo están a pagar tampoco no tú vas tú tienes fe tú vas llegas y ahí te dicen primero que está disponible ya ese es el que sale como estamos en bici te recuerda que en bici nunca te van a mandar un pedido por más de 400 de 4 kilómetros más de eso nunca ¿ya? vamos listo vamos como las 2.30 de la tarde a Prox nos llegó el quinto pedido y tal como nos comentaba Dani los pedidos poco a poco iban llegando y lo que al principio fue una larga espera por obtener el primer pedido ahora era una racha ininterrumpida de pedidos que llegaban uno tras otro esta vez nos tocó ir al restaurante La Mora ubicado muy cerca de Lobo Gutiérrez aún no sabíamos a dónde nos tocaría llevar la orden ni cuánto pagarían la batería del Ninebot Max apenas había consumido una línea es decir que estaba con más del 75% de la carga aún Dani aquí recogiste tu pedido FIFO a ver porque ya estaba listo para dónde nos vamos vamos a ver Don Ierequipa Aramburú donde hemos estado sí donde hemos estado vamos a regresar y cuándo están a pagar todavía no dicen no al final dice bueno vamos a ver vamos Dani vamos confíe con más de 50 kilómetros de autonomía sería lo ideal ya que por más cortas que aparezcan las entregas todos los kilómetros van sumando bueno el sexto pedido de la tarde es un Rappi Turbo un Rappi Turbo entonces esto es que vamos a ir a la tienda a un Dark y ahí esperar que te signen un pedido es aquí cerquita cerquita ¿pagan con Rappi Moneas? no muy bien ¿qué es un pedido Turbo? un pedido Turbo o Rappi Turbo son entregas rápidas que debes hacer en menos de 10 minutos las entregas son siempre muy cerca al centro Rappi Turbo donde se te entregan los productos Dani me comenta que estos pedidos generalmente pagan de 5 soles para arriba y al ser entregas rápidas conviene hacerlas al momento de llegar al centro de Rappi Turbo se deben marcar en la aplicación la llegada y anotar un código que aparece en la puerta luego se te asigna un número de espera como si estuvieras en un banco o algo así y la aplicación inicia una cuenta regresiva de 15 minutos si durante esos 15 minutos no te llamaron para asignarte un pedido puedes darle finalizar e irte Rappi te reconocerá tu tiempo de espera con un sol con 80 centimos ya entonces Dani hemos estado esperando 15 minutos y no se te ha asignado nada ¿qué es lo que pasa en estos casos? nada una vez de que termine el contador le das finalizar y te paga la espera los 15 minutos que hemos estado acá ¿cuánto te paga la espera? un solo 80 un solo 80 ¿tenra piboneas? no no nada de rapiboneas bueno Dani ya se desconectó son las 3 y 15 de la tarde hemos hecho como 6 6 pedidos en total han sido casi unos 25 soles ya 25 soles chambeabas ¿cuánto batería te queda? 60 60% en su 9bot max aprox le queda batería para seguir trabajando pero ya nos tenemos que retirar para comer y nada chicos así dicen ¿no? así dicen cortesía del canal gracias a YouTube entonces gracias a YouTube y así terminamos un turno de trabajo como repartidor en scooter eléctrico mis primeras impresiones son de que es un trabajo sencillo y entretenido del que puedes sacar provecho como un trabajo part time sin descuidar tu empleo u obligaciones ya que manejas tu propio tiempo y horarios de conexión y aunque te parezca poco los 25 soles por las 3 horas trabajadas ese día Dani me comentó que ese fue un día muy bajo para hacer viernes por la tarde y que lo normal es que se saque entre 50 a 70 soles por esas 3 horas de conexión adicional a esto es que al menos en la empresa Rappi se les da a sus trabajadores algunos incentivos por cumplir ciertos objetivos que ayudan a obtener más ganancias algo así como completa 7 pedidos en 3 horas y gana 30 soles adicionales nada mal ¿no? el scooter usado fue un Ninebot Max que promete unos 60 kilómetros de autonomía por lo que en todo el recorrido que hicimos en la tarde solo consumimos como pudiste ver el 40% del total de la carga la batería del Ninebot es de 15 amperios y considero que es aceptable para poder desplazarte tranquilo por la ciudad de hecho que un scooter con más autonomía que este puede ser lo ideal y otra cosa que debes tener en cuenta son sus llantas si son tubeles es mejor aunque también hay algunos scooters con llantas ólea de suspensión como los Hero S8 y Footacher que puede ayudar en esta labor a la fecha ya he visto a muchos riders por las calles haciendo de libre con sus máquinas y eso me alegra mucho ya que la versatilidad de nuestros vehículos es tan genial que no solo nos lleva de un punto A al B sino que también se acomoda para poder generar ingresos extra haciendo lo que más nos gusta rutear si te gustó o sirvió el video regálame un like o compártelo en tus redes si crees que le puede servir a alguien yo soy Jorge nos vemos en el futuro y hasta el próximo video bye bye rapid una hora después todo por 8 lucas el casco mencioné que tuve un accidente en el tablero si, normal normal este como prefieres de pie o sentado con el scooter prefiero con el scooter obviamente ahora sentado sentado te gusta mucho más tranquilo mucho más estable si hay un bache con el que te puedas desequilibrar es más fácil bajar los dos pies que bajarte del scooter cuando estás parado sobre él efectivamente sentado y mucho más estable y ahora lo prefieres sentado un bacheco un bacheco con el scooter